Hola, estoy caminando en un lugar que se llama Finik, muy cerca de Saranda, en el sur de Albania. Y estoy caminando en una zona arqueológica, la zona arqueológica de Finik, que ahorita les voy a explicar cada área. Lo interesante aquí es que esta parte fue utilizada también durante la época comunista o de la dictadura de Jocha. Entonces está llena de la mitad de zona arqueológica y la otra mitad de zonbunkers. Vamos a ver qué tal. Lo primero que van a ver aquí es la vista. Ahí está el lago de Butrí, que es una reserva natural que también tiene una zona arqueológica. Y cruzando esta parte, cruzando esta montaña, está el mar de Saranda. Y de este lado, pueden ver, este es un búnker, pero la parte de arriba que se ve como un honguito, está desaparecido. Es la entrada de un búnker y como pueden ver, está tomado por la mar. Ahí está. Ahora pueden ver, este sí tiene la parte del honguito y esta es la entrada. Estos son muy pequeños, entonces ahorita les voy a enseñar uno que es mucho más grande y una estructura más grande. Solo quiero que vean de este lado. Desde aquí obviamente disparaban, ¿no? O se pretendía en caso de ataque. Por supuesto, estas estructuras, este pueden ver, es un poquito más grande. Tiene ahí dos accesos que a lo mejor llevaban a algún lado. Ahorita se ve completamente bloqueado. Pero estas estructuras son bastante visibles desde lejos. Obviamente, eran recubiertas con maleza para camuflajear donde estaban los tiradores. Pueden ver ahí, es un complejo habitacional. Curiosamente es el área más grande que hay, pero es un complejo habitacional. Ahorita les voy a contar más sobre ella. Y aquí pueden ver nuevamente otro búnker y otra parte de... Esto era una fortaleza, otra parte de la estructura de la fortaleza. No se sabe si esta parte, el complejo residencial, si es del periodo helenístico romano. Pero, lo importante es que era para gente de dinero. Y había una parte como de... Iba como en escalinata. Y tenía sus balconcitos y todo eso. Y en la parte de abajo, pueden ver la parte de abajo, había más como tiendas, cositas así. Posiblemente esto iba todavía más abajo. Y ahí, a lo lejos, pueden ver el teatro de esta ciudad, que de nuevo es entre el helenístico, periodo helenístico y periodo romano. De esta ciudad, que en ese entonces se llamaba Foynique. O así es como creo que se dice. Y pueden ver ahí todos los detalles del teatro en semicírculo. Ahí. Y el escenario. Y aquí está, con sus columnas y la media luna. Y como pueden ver, posiblemente había estatuas aquí, obviamente. Aquí tienen de donde estaban las estatuas. Y bueno, esto que ven aquí es un templo del periodo helenístico. Y básicamente en el siglo VI, construyeron aquí también una área para bautismos sobre el lugar. Y lo que pasa, como pasa en muchos lados, en cuestión de religión o en cuestión militar, es que primero llega una civilización y la gente construye sobre esa civilización, la siguiente civilización, y así, y así, y así, y así. Particularmente aquí, si han visto los videos de Albania, recordarán que son los Ilidian, y luego son los bizantinos, romanos, otomanos, etcétera, etcétera. Algunas veces las cosas son construidas por los Ilidian, y algunas veces por alguien más después. Pero básicamente es esta idea de construir sobre lugares que han sido construidos anteriormente. Y obviamente esto, porque son puntos estratégicos en el aspecto militar. Bueno, esta es la Basílica, o la Iglesia Paleocristiana, que el lugar de bautismo que se construyó sobre el templo helenístico, era parte de esta construcción, de esta estructura, que supuestamente es incluso más grande de lo que aparenta ahorita, fue construida durante el periodo bizantino. Pueden ver ahí, este es un dato que es fácil de reconocer. Cada vez que vean esta estructura, muy probablemente era una iglesia. Y bueno, fue destruida bastante durante el régimen comunista, precisamente porque fue utilizado esto como una base militar. Y esta era una cisterna, para almacenamiento de agua obviamente, construida durante el periodo helenístico también. Y básicamente esta ciudad era parte, durante el imperio romano, era parte de una región llamada Epirus. Y fue bastante importante políticamente esta ciudad. Pueden ver ahí unas inscripciones, posiblemente, del régimen comunista. Todo esto fue utilizado cuando se convirtió en una base militar. Entonces pueden ver, hay algunos remanentes de eso. Muy probablemente esa es la causa. Y estas columnas, esas rocas apiladas que se puede ver aquí, eran parte de una iglesia medieval. Pueden ver incluso la forma de la iglesia que tienen todas las iglesias, o la mayoría. Pueden ahí ver las rocas talladas. Y hacia allá está lo más interesante. Ahorita vamos a ver.